Es lo que se da, es lo que me da, cuando suena el bumbá Una vida regida por el rap, bendecida por hip hop Ya saben si no está, ya saben paper hat En la acera o en el blog, I don't give a fuck Marcado está el error, no lo vemos es lo peor Las cosas pierden su sabor, yo espinas de la flor Tu pétalos y tragos de amargo licor Estaba sin temor al día de mañana Tranquilito, divisando el panorama Destrochando buena rama, tomándolo con calma Escuchando beats, elevando el aura Esperando la hora que me lleve la chingada Inhalo, exhalo y no pasa nada Mi alma enamorada me pide abucanadas Bombas iranadas, estrofas colocadas Hojas empapadas, cinta derramadas Hip hop el movimiento, hip hop es el cimiento Hip hop yo no te miento, hip hop yo represento Hip hop el movimiento, hip hop es el cimiento Hip hop yo no te miento, hip hop yo represento Presenta Pintando las calles, la esencia del barrio Beatmakers tatuados, grafitis plasmados Sueños alcanzados, caminos truncados Seguimos avanzando aunque quieran pisarnos Cuido mi energía, me muevo al día Busco la conciencia, paciencia me guía Yo rezo a mi manera, porque no hay carrera Es mi vida entera, yo que más quisiera Reventar el mundo para que no haya dolor Guardar en una cápsula una cúpula de amor Pero solo encuentro rencor Lejano horizonte del perdón Por favor, ayúdame mi Dios No es un grito de socorro, solo quiero bendición Seguir estando vivo, bailando este danzón Conectar cada latido que brinda mi corazón Es por ti, es por mí, por querer ser feliz Esquivar las carreteras que nos quieren destruir Insistir sin dejar de fluir Siempre yo los quiero hasta que llegue el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!